Déjame 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 No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora Déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Déjame Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Ah Y la dejaste Deja No volveré No volveré Gracias.